Don Dani, Dani Fornari, LUNITUDE Nena, que bien te ves Nena, que bien te ves De la que le decimos de la nena tu color chichotra y la morena Que bien te ves Baila matando si la rayamos. Bailando mismo a bailar y burraya anda fronfiando Un pie y su cuerpo que sirena cobiendo sobre la arena con su sucia fronfiando Le corre el huevo por la tina porque se ensisa y se melea dentro Nena, que bien te ves Nena, que bien te ves Gracias por ver el video. 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 Gracias.